Hola, soy el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo limpiar el colon? La desintoxicación del colon es uno de los tratamientos más importantes que deberíamos realizar con bastante frecuencia. Yo diría que aproximadamente unas tres o cuatro veces al año debemos hacer unas buenas limpiezas de colon porque es uno de los órganos de eliminación más importantes que tenemos y a través de la materia fecal pues eliminamos todos los desechos de nuestra alimentación. El intestino grueso, que se llama colon, se le conoce con el nombre del segundo cerebro. Nosotros tenemos terminaciones nerviosas que pertenecen al nervio vago. Se sabe que el nervio vago es el nervio más grande parasimpático que tenemos en nuestro cuerpo y gobierna prácticamente nuestra digestión, se podría decir. Es decir, el nervio vago es un nervio importante y está involucrado en el síndrome de colon irritable. Entonces es importante para evitar un colon irritable y cualquier enfermedad hacer una desintoxicación de los intestinos, la limpieza de los intestinos para poder sanar nuestro cuerpo. Para poder curar hay que limpiar, es lo primero, es clave en la salud.